¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? V de BTS acaba de confirmar en Twitter que parece una grave enfermedad. Una de sus seguidoras le ha escrito que le parece tan mono que incluso cuando se rasca en los vídeos le encanta. ¿Qué pasa? Que V ha dicho que esta forma de rascarse no es algo gracioso ni divertido, sino se trata de una enfermedad que tiene nombre y apellido. Urticaria colinérgica. ¿En qué consiste esta enfermedad? Al parecer cuando las personas alcanzan una determinada temperatura o una situación de estrés, de pronto comienza a picarles la piel, incluso a dolerles. Es un picor muy fuerte. Así es como lo ha explicado V. Ha dicho que es un picor muy insoportable, que le duele y que tiene que rascarse para intentar solventar esa situación que de pronto empieza a sentir en su cuerpo. Chicos y chicas, esperemos que pronto logre recuperarse o al menos que encuentre una forma de paliar este dolor y este picor que tiene V y que pueda seguir dándonos conciertos como nos los da, que es enorme. Y gracias por visibilizar una enfermedad y por darla a conocer, porque podría haberse callado así sin más y sin embargo ha decidido explicar esto a sus seguidores. Chicos y chicas, suscribíos, que estéis invitados.